Muy bien, estamos aquí en el estudio, como dijimos, con el Secretario de Ambiente, el señor Federico Casas. Luego de muchos intercambios de mensajes y de días que fuimos postergando por cuestión de tiempo en el estudio, porque teníamos demasiado material y no lo podíamos sacar al aire, y pasaron muchas cosas, y hay mucha información de lo que es la Secretaría de Ambiente, hemos logrado que pueda acercarse aquí a nuestros estudios, salió corriendo de una reunión para venir para acá, y le agradecemos muchísimo a vos, Secretario. Por favor, no, le agradeció, soy yo, y la verdad que es un placer compartir la mesa con este equipo. Bueno, falta la comida que Pirulosa hace cargo, pero no la trajo. La esperaremos. Llama al triángulo. Llama al triángulo, ya, ya. Llame ya. Por favor, Mechi, está escuchando. Mechi hizo fideos hoy para Pablo. Ajá, bien. Podría haber mandado. Claro, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, lo dejemos así. Vamos a los temas serios. Bueno, Secretario, han pasado muchas cosas la semana pasada, la semana anterior, estuvieron presentes en un congreso, ¿verdad?, que tenía que ver con lo que es cambio climático, se están aumentando sistemas de riego en nuestra capital salteña, trabajos también en lo que es el monumento a Güemes, y bueno, un resumen de lo que está pasando, así la gente puede enterarse, ¿no? Bueno, la verdad que la Secretaría de Ambiente viene trabajando en diversos frentes, ¿no? Todos referidos a la temática y siempre guiados por una firme política, donde el Intendente le ha dado una jerarquía muy especial a la cuestión ambiental, y en ese sentido tenemos distintas directrices, distintas acciones. Creo que la principal de la semana pasada fue justamente la presencia en este encuentro Nacional de Municipios contra el Cambio Climático, que organizado por la Red Argentina, que trabaja en esta temática, a la cual Salta se adhirió en agosto del año pasado, y la verdad que nos permitió reunirnos con distintos embajadores de países del primer mundo, con algunas empresas internacionales y otras nacionales interesadas en apoyar proyectos, en apoyar con tecnología, incluso hasta se abren canales de financiamiento para llevar adelante distintas temáticas ambientales que estamos desarrollando o que queremos desarrollar en la ciudad, siempre tendientes o teniendo como eje la disminución de los gases de efecto invernadero, que son los que generan este cambio climático. El cambio climático que hoy asistimos, ya no lo vemos por televisión como eran antes, los tifones en Hawái, o en las costas asiáticas, o en América del Norte. Hoy ya lo vemos acá cerca, Volcán, Tilcara, Comodoro, Rivadavia, Tucumán, Santa Fe, Las Gitas, en fin. Todos estos eventos climáticos extremos tienen su razón de existir justamente en este cambio climático que hemos generado todos los seres humanos con nuestras actividades y con la generación de estos gases. Ahora, secretario, con respecto a lo que es el cambio climático, hay dos factores, no solamente el que usted está haciendo referencia, que es la mano, perdón, hoy no estamos muy bien, es la mano del hombre, la mano que contamina, la mano que empieza a podar lugares que no deben podarse, las manos que tiran basura en la calle, porque eso también suma un granito más. Pero en el momento que se produce la explosión que genera la teoría del Big Bang, luego lo que es la separación de continentes, hablamos ya a partir de ahí de cambio climático provocado directamente por la naturaleza, provocado directamente por el centro mismo de la Tierra. Acá estamos conjugando dos situaciones. Exactamente, lo que hace la actividad humana es acelerar los procesos naturales de cambios que tiene nuestro planeta. Para que tengamos una idea, un claro ejemplo que nos afecta y que lo estamos padeciendo, sobre todo en el norte del país, hoy asistimos a la enfermedad del dengue, de la chikungunya y la fiebre zika, que gracias a Dios en Capital, con esta acción que hemos venido trabajando, otra tarea de la Secretaría de Ambiente por pedido del Intendente, que ha sido el descacharrado, una acción de prevención muy eficiente para combatir la propagación de este vector. Esta enfermedad estaba prevista que llegue a nuestras latitudes, tanto hacia el sur como hacia el norte, porque es una enfermedad tropical que abarcaba la zona del Ecuador alrededor del 2040-2050. Esas eran las previsiones. Antes del 2020 ya la tenemos presente. Teníamos previsto que el aumento de temperatura de 3 grados llegue al 2080-2100. Ahora estamos rogando para que todas las medidas que están haciendo los principales países del mundo, que son los que están en avanzada y estudiando esta temática, poder llegar al 2030 sin llegar a los 3 grados de aumento de temperatura global, lo cual va a seguir generando estos cataclimos que lamentablemente seguimos padeciendo. Ahí surge mi pregunta. Uno como ciudadano no especializado en la materia, o yo, cualquiera que está escuchando del otro lado, se pregunta cómo puede colaborar cada uno desde su casa, desde su puesto de trabajo. Está bien, aquí lo difundimos, aquí lo damos a conocer, es un medio de comunicación masivo, pero no somos técnicos, no somos profesionales, no entendemos de todas estas ecuaciones ambientales. ¿De qué manera cada uno puede colaborar para estirar un poco todo esto que sabemos que va a venir? O mitigar los efectos. Yo creo que en eso se trata. Todas las políticas ambientales del mundo están trabajando para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Y es fundamental. Acá la actividad humana y la participación ciudadana es clave para poder hallar estas acciones de prevención y de mitigación. Por ejemplo, el uso racional de la energía. Nosotros hoy tenemos un excesivo consumo de energía, energía que tiene su origen en hidrocarburos. O sea, pozos de petróleo, porque de ahí surge el gas y de ahí se transforma luego en energía eléctrica. Eso es la gran mayoría de los consumos que tenemos acá en el país y en todo el mundo. Esta generación, pues estos pozos hidrocarburíferos, lo que arrojan a la atmósfera es el gas metano. Y ese es el gas que genera el efecto invernadero que hace que los rayos solares no salgan rápidamente de la Tierra, reboten y vuelvan nuevamente a nuestro planeta generando el aumento de temperatura. Entonces, toda esta cuestión hasta a veces compleja, con el simple hecho de apagar la luz, por ejemplo, cuando uno sale de una habitación o cerrar los grifos de agua cuando no esté utilizando y evitar las pérdidas en cada una de nuestras casas, ya genera un alto impacto. Hoy por hoy, además del déficit energético que ya tiene el país por la sobredemanda que tenemos o el sobreconsumo, además encima atentamos contra el ambiente generando este tipo de gases que promueven el cambio climático. Entonces tenemos que trabajar, disminuir, tener un consumo racional de energía y obviamente la política pública tiene que empezar a propiciar y a difundir como se viene haciendo el uso de energía alternativa. Los paneles solares, las energías eólicas, toda esta cuestión no tiene un asidero porque a alguien se le ocurrió. Esto tiene un motivo y todo se basa en disminuir los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos, por ejemplo, de los residuos que recién no tocaba el tema, otra de las fuentes principales de gas metano son los basureros, las basurales, perdón, los basurales a cielo abierto. Gracias a Dios, Salta ya tiene un relleno sanitario con el cual venimos trabajando fuertemente, captamos todo el gas metano que se genera en ese relleno y lo conducimos a una planta de biogás. Esto no sucede en otros municipios de la provincia y de 2.200 municipios que tiene el país, solo 15 o 20 llegamos a tener esta infraestructura. El resto arroja el gas a la atmósfera. Entonces, todas estas cuestiones que uno trabaja mejorando la calidad ambiental de la ciudad o trabajando con el tema del tratamiento de los residuos o la clasificación de los residuos, que es otro tema que tenemos que abordar los salteños. Si no queremos tener basurales grandes y no queremos tener muchas toneladas de residuos, hoy Salta genera 700 por día, una locura. Tenemos que empezar a trabajar en clasificar los residuos en casa, separar el seco, separar el orgánico, como en otros países del mundo ya es una cuestión natural. No países solamente. Usted sabe que yo estuve por Buenos Aires el año pasado, el anteaño pasado y hace 3, 4 años consecutivos que estoy viajando por cuestiones laborales y familiares. Y en un barrio como es, por ejemplo, el barrio de Boedo, en Capital, que no es un barrio, a ver, no estamos hablando de un palermo sojo, es un barrio como sería acá, por ejemplo, el centro de Salta, inclusive hasta más pequeño, menos urbanizado. Es muy llamativo ver cómo los vecinos sacan su basura ya clasificada y en cada esquina tienen las campanas, esas campanas verdes de colores y demás, para dejar y depositar, inclusive en el departamento donde yo estuve parando, recuerdo que había tachos ya en la misma casa, diferenciados. O sea que no es decir, bueno, Francia lo hace, Holanda lo hace, Noruega lo hace, porque en Noruega si tiras un papelito de caramelo por la ventanilla, exactamente, se está haciendo en Buenos Aires. Bueno, si en Buenos Aires, que estamos a 1.600 kilómetros de distancia, en auto de 14 horas, en avión, 1 hora 50, 2 horas 20 con escala, ¿cómo no lo podemos hacer en Salta? Yo creo que hay que trabajar la educación en ese sentido, la concientización, no arrojar residuos, clasificarlos en nuestras casas. Y obviamente tiene que haber un acompañamiento del Estado, un fuerte direccionamiento de la política pública en este sentido, la forestación urbana, otra herramienta tan eficiente para combatir los gases de efecto invernadero. El árbol genera oxígeno, captura nido carbónico, otro gas, el nido carbónico es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos. Cuanto más árboles tengamos, el árbol se alimenta de eso, evita que vaya a la atmósfera y encima nos entrega oxígeno. O sea, son temáticas que uno cree, bueno, plantamos árboles porque queda lindo, porque nos da sombra, porque... Y en realidad estamos contribuyendo fuertemente a resolver esta problemática, esta temática. Nosotros en este congreso hemos presentado tres proyectos desde el municipio, uno referido al programa Reverdece tu ciudad, que es la forestación que tiene como objetivo plantar 20.000 especies autóctonas de acá hasta el 2020, desde el inicio de gestión. Otro proyecto que tuvo mucha aceptación fue conseguir fondos y tecnología y financiamiento para el cambio de la luminaria hoy de vapor de sodio y de mercurio halogenado, que tenemos consumos muy altos de alumbrado público, por luminarias tipo LED, que nos va a bajar drásticamente el consumo, vamos a ahorrar, todos los salteños vamos a gastar menos, porque al fin y al cabo la boleta que paga la municipalidad la pagamos entre todos, vamos a disminuir casi un 50% el consumo y además contribuimos a no utilizar mucha energía, que es otro de los fundamentos que está buscando el mundo, la tarea como objetivo de las cuestiones ambientales. Además que está comprobado que la luminaria LED contribuye mucho a evitar el calentamiento, también es lo mismo que es el consumo. Exactamente, exactamente. Bueno, son proyectos que llamó mucho la atención, que hemos llevado carpetas informativas, hemos tenido reuniones, un congreso muy bien armado, con panelistas, con miembros del Ministerio de Ambiente de la Nación, miembros del sector privado y luego con reuniones personales, con embajadores muy interesados también en apoyar. Yo creo que el mundo se ha dado cuenta que como se trata de un efecto global, cualquier acción local contribuye y sobre todo los países del primer mundo se dieron cuenta que tienen que colaborar con los países en vía de desarrollo, porque por más que ellos hagan y tengan todo perfecto, el planeta lo afectamos entre todos y todos tenemos que contribuir para mejorar esta situación y que no se complique. Hoy por hoy, mientras el objetivo era llegar a aumentar 1 o 1,5 grados hasta el 2030, hoy por hoy con llegar a 2 grados ya se conforman. O sea, todavía está faltando mucha concientización al respecto y por eso es que se está trabajando a nivel global con esta cuestión. En una de las concientizaciones que costó prácticamente, porque justo se dio tomar esta medida justo cuando ya llegaban las fiestas de fin de año del año pasado, con respecto a la prohibición de la venta y la utilización de bolsas en los supermercados. Tal cual. Que fue una medida que a muchos... Después entendí, pero me enojé tanto con la cajera, porque digo, ¿no tenés una bolsa ecológica para venderme? No. ¿No tenés una caja para darme? No. ¿Y cómo hago para llevar los tres yogures, los cuatro, iba a decir la marca, los cuatro postrecitos, la lavandina? Vaya ahí al sector de limpieza, cómprese un paquete de bolsa de consorcio. O sea, iba la flaca por la petrol con bolsa de consorcio con la compra. Mal hecho tampoco. El super tiene que proveer las bolsas ecológicas y las cajas. Exactamente. Exactamente, así es la ordenación. Pero también el cliente, el usuario, tiene que proveer la costumbre, la vieja costumbre que antes tenían nuestros abuelos, ¿no? Así es. Leí con la bolsita... ¿Qué abuelo de usted, Pirulo? Ya se crió con la bolsa. Yo también. A ver, yo cuando era chico, yo tengo 45 años, cuando era chico, a mí me mandaban con la bolsa de la gaseosa, la bolsa del pan, la bolsa de la verdura, esa que era como de malla, la bolsa de la verdura. Bueno, hay que volver a esa costumbre y lamentablemente el plástico, además de ser un alto factor de contaminación para la tierra, para el agua, para la fauna, para tanto la fauna de los peces, porque finalmente las dos millones y media de bolsas que ingresaban por mes a nuestra ciudad terminaban en los ríos, terminaban en los árboles, terminaban en el Cabra Corral. Hoy por hoy eso se nota un cambio, pero sustancial en la presentación de la ciudad, y además también el plástico se hace con hidrocarburos, que ya hemos hablado de qué se trata esto, y por eso se está trabajando en los reemplazos periódicos, en el reemplazo paulatino de esta cuestión. Así como esta medida que tomó el municipio, el gobierno de la provincia con respecto a la prohibición de las bolsas en los supermercados. El municipio, la Secretaría de Medio Ambiente, tiene pensado controles más estrictos contra lo que son los microbasurales, porque hay que tener en cuenta que hay vecinos que son bastante tercos, me consta, porque vivo en un barrio donde... Yo subí una foto de pleno centro, la esquina de mi casa. La esquina Eterna, por ejemplo... Es la esquina de Rioja y... Sí, y Lerma. ¿Dónde vivo yo? De Rioja y Catamarca. Albergue y Rioja. Albergue y Rioja también. Bueno, hoy limpiaron, pero es un microbasural todos los días, todas las noches. La esquina Eterna... Perdón, y Baño Perruno. Sí, y la esquina Eterna de Basura es la tradicional calle Rioja y Catamarca, ¿no? Tremendo. Que hay allí constante durante años el microbasural allí. Pasa, por ejemplo, se va a sancionar cuando se captan a los vecinos, pero realmente con multas ejemplificadas, que sean un ejemplo para que dejen de hacer, tener esta actitud. Mire, nosotros hemos venido trabajando fuertemente con el tema de los microbasurales. Hay más de 220 puntos crónicos, como el que mencionas. 220 detectados. ¿A qué le llamamos crónicos? Que uno procede a la limpieza, retira y no pasa, en algunos casos, horas. Horas. No es que hay que esperar días. Horas que nuevamente el vecino tiene como internalizado que allí tiene que arrojar. Cuando en Salta tenemos un servicio que recoge diariamente, de lunes a sábado, en la puerta de tu casa. Entonces, no es necesario trasladarse para depositar un residuo, sino que por la puerta de su casa se lo van a retirar. De todas maneras, evidentemente, hay una falta de educación, hay malas costumbres que hay que ir trabajando con educación, que hay que ir trabajando con concientización, pero también con multas. Lamentablemente, tenemos que ajustar este tema, tenemos que ajustar también los controles de inspección. Acá, tampoco podemos tener un inspector por cada vecino, es como poner un policía por cada persona. Exacto. O por cada comercio. O por cada comercio. Pero venimos optimizando los recursos con que cuenta la municipalidad. Mañana, precisamente, tengo una reunión con concejales de ambiente para tratar el tema este de las multas y que realmente sean disuasivas y que la gente entienda o acompañe esta gestión, que además es por el bien de ellos, por el bien de sus hijos, por el bien de sus vecinos, de su barrio, o lamentablemente va a ser pausible de sanciones altas por una cuestión. Los microbasurales es un desafío de esta gestión, de mitigarlo, de por lo menos tenerlo controlado, porque no podemos tampoco decir que lo vamos a eliminar. Sí, intervenimos cada vez que el vecino denuncia, a veces con un poco de demora, pero bueno, acá se trata también de la colaboración de todos. Tenemos que tener 700.000 inspectores, que somos todos los ciudadanos de Salta. Estamos ampliando con otras líneas rotativas nuestros 0800 ambientes para que se hagan las denuncias. He tenido reunión con el Secretario de Seguridad de la provincia para que el 911 también intervenga, porque esto además de ser, de infringir una ordenanza, es una contravención ambiental, y el fiscal de la provincia, a través de la fiscalía, o a través de los jueces, tienen muchas ganas también de colaborar, porque realmente esto es un tema que lo tenemos que abordar en forma global, para que, como dice acá el amigo, tengamos sanciones que realmente sean coercitivas y que impidan que esta costumbre se siga instalando. Sin ir más lejos, Pirulo, el 7 de abril, dentro de lo que es el Facebook de Secretaría de Ambientes y Servicios Públicos, que lo hemos retuiteado, refacebookeado, y lo hemos comentado acá, se sancionaron 22 comercios por ensuciar la ciudad, sabiendo que el 6 había paro, y sin embargo los comerciantes sacaron la basura a la calle. Inclusive los fines de semana, los días de domingo, sacan la basura, no sé, después del sábado, sacan la basura a la licencia. Hay 4 días al año que no tenemos el servicio de residuos, además del día domingo, que es el día de descanso, que son el 1 de mayo, el viernes santo, lo digo porque hoy es lunes santo, el viernes santo no hay servicio de recolección, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y ahora el día del paro fue porque el gremio en el cual nuclea la mayoría de los trabajadores de la empresa concesionaria, se adhirió al paro, por eso se avisó por todos los medios. Y la clara muestra es lo que pasó en distintos barrios que salimos a recorrer, yo estaba en Buenos Aires, pero muchos de los inspectores fueron a recorrer ese día y me mostraban fotos, María Ester, Escalabrini, Ortiz, bueno, no recuerdo todos los barrios, las calles impecables, ningún vecino había sacado los residuos a la vereda. Eso me conta, mucho barrio en la periferia. Villa Las Rosas, Soledad, la Valcarce, ningún comercio de la Valcarce sacó bolsa de residuos, entonces, ¿por qué los comercios del área centro y microcentro no cumplen? Ese día llegamos a 29 sanciones y el día viernes creo que pasamos las 50, que fue el día posterior, porque encima, ¿cómo se hace uno para detectar de quién proviene? Y lamentablemente los inspectores tienen, con guantes, con todas las protecciones debidas, empezar a abrir cada una de las bolsas para encontrar algo que relacione el residuo con algún comercio. José Aguilera, tenés una pregunta para la Secretaría de Ambiente. Sí, Secretario, yo le quería preguntar básicamente sobre un programa que se implementó hace un par de años, que Macarena decía que en Buenos Aires la basura se separa, en el caso de un barrio de zona sur donde yo vivo, se implementó ese programa que era con bolsas naranjas. Sí, separemos juntos. Exactamente. Y ahí es con contenedores, ¿no? Había con contenedores. Yo le quería preguntar primero si ese programa sigue funcionando, porque hay muchos vecinos que todavía tenemos las bolsas naranjas, pero lamentablemente se puede decir que varios contenedores fueron quemados en actos vandálicos. Tenemos que sacar la basura a la esquina y dejarla donde pasa el camión a recoger. Muchos vecinos las dejan ahí, otros las dejamos en la puerta de la casa. Y pasa un perrito de repente y te la rompe. También. Mire, el programa separemos juntos sigue vigente. Nosotros tenemos 16 barrios, entre los cuales está el barrio San Carlos, que es el que me hace referencia, que es el de la zona sur, y que tiene la particularidad, mientras en todos los barrios se hace una recolección de tres días por semana distinta a la recolección normal, que va con unos camiones pintados de color naranja. En el caso del barrio San Carlos, se contenedorizó como una especie de prueba piloto. Lamentablemente, debo decir que no está funcionando la contenedorización, porque si bien el vecino participa y clasifica y arroja el residuo como corresponde, vienen otros que no sabemos quiénes, que arrojan cualquier tipo de residuo. Entonces, cuando llegue el contenedor a nuestro relleno sanitario y los recuperadores son los que esperan ávidos, porque ya viene todo preclasificado, a veces me dicen, ingeniero, no es más fácil clasificar el residuo que viene en el camión normal que el que viene en el camión del separemos juntos. O sea, cuando realmente lo que se busca es facilitarle a ellos también la posibilidad de optimizar sus ingresos y con ello, ellos mejoran su economía familiar y nosotros enterramos menos residuos en nuestras trincheras. Lamentablemente, en el barrio San Carlos tenemos inconveniente ahora con el nuevo convenio que se ha suscrito a finales del año pasado y que estamos ahora por implementar. La idea y el desafío es duplicar al menos la cantidad de barrios, extenderlos a más barrios y también ver si se sigue o no con la contenedorización o se va directamente a otro esquema de trabajo que, bueno, ya lo informaremos próximamente. Pero entendemos que es algo muy importante que la ciudad tiene que seguir trabajando en la clasificación y ampliando este servicio. Lo que sí está incluido, por ejemplo, son 50 campanas como la que observamos en la Plaza 9 de Julio o en la legislatura para generar puntos verdes en 50 lugares que también los informaremos y serán rotativos para que el vecino vaya practicando allí y pueda depositar esos residuos secos como el papel, el cartón, los plásticos. Antes de pasar a la otra pregunta, ya que estamos hablando de que el vecino practique, en los centros comerciales de nuestra ciudad, el que está haciendo para tres cerritos, el que está en zona sur, tiene sus tachitos de basura para lo que es residuos sólidos. Eso es muy positivo. Claro, pero es muy cómico ver cómo la hamburguesa va a donde dice residuos secos y la cucharita descartable va a donde dice comida. Eso, lamentablemente, es cuestión de cultura, ¿no? Hay que leer, ¿no? Yo he visto casos de... Mire, yo antes de trabajar en la función pública, trabajaba en la localidad de Cafayat. Entonces viajaba toda la semana para allá. Y uno veía cómo el turista, sobre todo, va mucho turista nacional y va mucho turista extranjero, era incapaz de arrojar un papel en la ruta. Ahora, cuando llegaba la época del verano, que es la temporada nuestra del salteño, sobre todo, estamos hablando de enero y sobre todo febrero por la serenata, desde un auto del más antiguo hasta el auto más nuevo y de alta gama, bajando las ventanillas y tirando de todo por la ruta. Pañales. Hasta pañales. Ya que no quiere ir usted, vamos con el ingeniero. No, no, no. Si es recorrido... Stop. Si es recorrido de obras... Atención a Ariel Mobravejo. Atención a toda la gente de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Si es recorrido de obras, para hacer cobertura periodística, voy a todas. Ahora, si usted me dice, salimos a bailar... No, no me prendo, Alejandro. Pero ahí también vas a controlar si tiran los residuos o no tiran los residuos. Voy a ir, voy a ir. Cómo ensucian la noche de Salta, ¿no? Espero la invitación formal de la Secretaría de Ambiente. Cómo no, la haremos llegar, la haremos llegar. Con el móvil oficial, por favor, porque no tengo auto. No, no, fuera de horario no se pueden utilizar los móviles oficiales. Muy bien, esto es MDB 2017, ya estamos pisando los últimos minutitos de programa. Estamos aquí con el ingeniero Federico Casas, Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Salta. Y Alejandro Parada, quedaron muchas preguntas pendientes. Le cuento que no tiene tiempo para todas, pero vaya de a una. Bueno, las dos principales, como decíamos, vamos a detenernos cuando el ingeniero decía la colaboración de los jueces, del Poder Judicial, que realmente se va a tomar medidas, la municipalidad va a pedir la colaboración también para eliminar, por así decirlo, esos, ya no son micro, sino macro, basurales, de residuos, inclusive patógenos de los vehículos siniestrados, que tanto en distintos puntos como Barrio Autódromo, una comisaría del Barrio Autódromo, que no pueden ya ni circular los vehículos, al San Remos. Tenemos inclusión en el centro de la ciudad, en la General Güemes, esquina de Anfunes. Hay un 147 que ya no sé qué color es, porque perdió el color que hace como 20 años. Esto forma parte, entiendo yo, de una problemática general como son los autos abandonados, y con más razón en el caso de los autos que están en las proximidades o alrededores de las comisarías o de las subcomisarías, que bueno, que lamentablemente han sufrido algún tipo de siniestro, en muchos casos con víctimas fatales, en otros no, y que sí, efectivamente uno observa, primero, que se van deteriorando con el tiempo, que continúan apostados allí, y que en muchos casos, por cuestiones del siniestro que han sufrido, uno observa que se generan focos de contaminación. Quizás no sea un lugar de inseguridad, como uno ve en otros autos abandonados, en otros puntos de la ciudad, bueno, a vida cuenta porque tienen la comisaría al frente, o la subcomisaría o la institución policial, pero evidentemente se tratan de, elementos que dañan nocivamente al ambiente y que pueden generar problemas en la salud de los habitantes. Es una temática que hay que abordar, entiendo yo que hay que trabajar en conjunto porque debe haber también procedimientos penales, procedimientos judiciales, que bueno, habrá que analizarlos cada uno en particular, yo no soy abogado, pero evidentemente hay un daño ambiental y un eventual daño a la salud de la población que no se puede dejar de tener en cuenta y que habrá que acelerar los procesos, modificarlos o hacer el tratamiento que corresponda para hacer mucho más ágil el retiro de esos vehículos y obviamente su traslado a algún depósito judicial o por qué no también a los depósitos que tiene la municipalidad. Precisamente, ingeniero, usted habla de la salud, de los ciudadanos, la salud de los salteños y algo que tiene mucho que ver con la salud también es el mantenimiento de los espacios verdes de nuestra ciudad. Así es. Ahora llegamos a este punto. Se está trabajando en el monumento a Güemes, en toda la parte verde, se estuvo trabajando también en un principio en el Parque San Martín y entiendo que continúan estas obras de mantenimiento, ¿no? Para nosotros la recuperación de espacios verdes es uno de los ejes fundamentales de la gestión. De hecho, el intendente Gustavo Sáenz lo volvió a reiterar en este último inicio de sesiones ordinarias donde se anunciaban varias obras. Entre ellas estamos recuperando las platabandas, por ejemplo, de la avenida Bicentenario, estamos trabajando en la avenida Entre Ríos, próximamente comenzamos con la avenida El Líbano, avenida Bélgica, avenida Usandivaras, el monumento a Güemes, que entendíamos que era un lugar, un ícono de nuestra ciudad, no solo para el turismo, sino también para el salteño, ¿no? Yo creo que el monumento a Güemes, igual que el Cerro San Bernardo, son tan o más visitados por los mismos salteños que por los turistas, ¿no? Porque el salteño es un lugar de encuentro, es un lugar de paseo familiar, además del turismo, obviamente, ¿no? Entonces, son lugares que hay que embellecer, que hay que mejorar la parquización, estamos analizando de instalar algún sistema de riego en el monumento a Güemes, que tampoco afecte a las presiones de agua de los vecinos, pero que también mejore sustancialmente y abarate los costos de mantenimiento para tener un monumento como todos deseamos, ¿no? Con una mejor iluminación, con un parquizado adecuado, y con un mantenimiento sobre todo adecuado, para que, bueno, sea un lugar como corresponde y que cuando los visitantes lleguen o los salteños se acerquen allí, lo puedan disfrutar plenamente. Y el Parque San Martín, en particular, nosotros trabajamos en el recupero del riego el año pasado, que ya estaba instalado y que no estaba funcionando de hace muchos años, y el Intendente ha conseguido unos fondos importantísimos en la Nación, hay una inversión de cerca de 80 millones de pesos que se está prevista, que ya se aprobó el convenio, figura en el presupuesto del Gobierno Nacional, y que, bueno, apenas estén transferidos los fondos a la municipalidad, inmediatamente comenzaremos con las obras en las nueve plazas que los componen, porque entendemos que también es la cara visible de la ciudad, y es lo primero que ve el visitante cuando llega por tierra, desde por la terminal o por el acceso este que tenemos, que es de mayor transitabilidad, que viene por ruta 34, o ruta 9, mejor dicho, así que es uno de los desafíos que tenemos en esta gestión. Entiendo yo que en el Parque San Martín, en el segundo semestre, ya estaríamos en condiciones de comenzar con las obras allí. La pregunta de Cajón Ingeniero, porque estamos llegando ya al final, me dicen si llegó un mensaje de texto, sí, pero es para José García, a ver, ya vamos a ver, acá está, también hay personas que viven en motos y bicicletas con sus carros y se llevan parte de lo que está en los contenedores del barrio San Carlos, con respecto a lo que decía José. Eso pasa. Exactamente. Bueno, la pregunta de Cajón, y con esto vamos cerrando. Hace un par de semanas hablamos con usted después de un corte abrupto telefónico que hemos tenido aquí, que nos ha marcado, hasta el día de hoy no podemos dormir, del señor... Usted estaba bajo tratamiento psicológico. Continúo, continuo. Sí, bajo tratamiento psiquiátrico. El señor Freddy Flores Carrero, que no tiene carro, nos cortó abruptamente el teléfono cuando hablábamos precisamente del censo a los carreros, de la erradicación de la tracción a sangre en nuestra ciudad para la implementación de lo que son motovehículos o motocarros. Los censos continuaron, ingeniero, y en qué etapa nos encontramos ahora. La verdad que nosotros estamos muy contentos con la gran participación de la familia Carrera. El 4 de agosto el intendente ha sido muy claro y taxativo que se termina la tracción a sangre, lo cual no significa que estemos en contra de la actividad carrera en general, sino simplemente que vamos a modificar los sistemas de tracción. Es decir, aquel que quiera seguir con esta actividad lo podrá seguir haciendo, solamente que ya no con un caballo ni con un animal, sino tendrá que ver algunas alternativas de medios de locomoción. También es cierto que estas familias tienen una marginalidad evidente en la mayoría de sus casos. En este censo, en los cuales comenzando en Solidaridad, luego en el SIG de Villa Asunción y ahora en esta semana en Unión, ya estamos llegando a las 200 personas registradas. Cuando muchas personas o muchos referentes sociales nos decían que no iban a llegar ni a 10 personas las que se iban a acercar. Bueno, ya estamos llegando a las 200, creemos que vamos a superar ese número y esto nos da la pauta de que hay un marco de referencia para poder empezar a trabajar todo junto con este proceso de reconversión. Aquella persona que quiera seguir con la actividad, veremos cómo el Estado colabora, el Estado municipal y también el Estado provincial y nacional en el recambio del medio de atracción. Y hay muchos que también es bueno destacar que quieren hacer otra actividad, o tienen un oficio y quieren perfeccionarse o quieren aprender otro oficio. Hay mamás o el grupo femenino de la familia Carrera que muchos no tienen estudio y que ya se están anotando en la Escuela de Arte de Oficio o están haciendo algunos cursos que tenemos en disponibilidad. En el caso particular, en el SIG de Solidaridad, muchos ya están participando de distintos cursos de capacitación. En fin, el abanico de soluciones que ofrece el municipio es amplio y por eso invitamos a la familia que siga acercándose, registrándose, porque de esta manera vamos a poder saber dónde estamos parados y cómo llevar adelante este proceso de reconversión. Ingeniero, muchísimas gracias. Por favor, agradecido soy yo y un placer compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.